Viva Jesús en nuestros corazones Durante el retiro de diciembre de 2019 Pocos días antes de la partida al cielo de nuestro hermano Enrique Vargas Espinosa Yo le hice una pregunta Hermano, ¿qué ha significado para ti en tu vida la devoción a la Santísima Virgen María? Y él me respondió con mucha efusión, con mucho entusiasmo, con mucho fervor Es lo que yo publiqué en el destello 336 Pero hoy lo retomo para este destello Así como de forma muy sencilla, muy breve Imágenes de su historia personal Concluyo con nuestra oración fraterna Acompañándolo en su subida ya al cielo Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre hermano Hermano Enrique Vargas Espinosa está aquí Él se ha distinguido a través de su vida por una gran devoción a la Virgen María Él por ejemplo fue de los grandes impulsores de la Legión de María Pero hoy le vamos a hacer unas cuantas preguntas Una primera, hermano ¿Qué es lo que te mueve a promover tanto la devoción a la Santísima Virgen? Bien, desde luego te diré desde mi familia Cuando yo hice la primera comunión Yo la hice en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México Entonces, desde entonces siempre ha estado en mi corazón El que tenemos que amar a Nuestra Señora Que realmente esto nos fortalece en cualquier momento de nuestra propia vida Mis padres fueron grandes devotos de Rosario Nosotros fuimos devotos de Rosario Y gracias a Dios, desde muy niño, tuve esa devoción a Nuestra Señora de Guadalupe Una de las oraciones que más me gustan para ser promovida entre la gente Es la oración que dice Dulce Madre, no te alejes En tu vista de nosotros no te apartes Ven con nosotros a todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como de la Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El hermano Enrique nació en la Ciudad de México El 7 de agosto de 1938 Y fue llamado por Nuestro Padre del Cielo El 7 de enero de 2019 Sus hermanos María del Socorro, José Luis y Francisco Exanuma la salista del Colegio Cristóbal Colón Ingresa con los hermanos a los 13 años Y recibe una sólida formación 3 años de aspirantado 2 de postulantado y noviciado Escolasticado Y a los 19 años sale a comunidad A los 25 años de edad Con plena conciencia y responsabilidad Se consagra a Dios con votos perpetuos Como hermano de las escuelas cristianas Fortalece su formación con dos licenciaturas Una en matemáticas Por la normal superior Nueva Galicia de Guadalajara Otra en pastoral educativa En el Lumen Vite de Bruselas, Bélgica Su apostolado educativo lo inicia Después de breve estancia en tres colegios En el Instituto Regiomontano de Monterrey, Nuevo León Perdura ahí, nueve años Posteriormente en el aspirantado lazayista De Saltillo, Coahuila Seis años Por su don apostólico Es llamado a la Coordinación Central En 1978 Como responsable de la pastoral distrital Aprovechó para crear los grupos apostólicos Juveniles e infantiles Igualmente inició e impulsó La participación de papás y de mamás En la catequesis escolar En 1981 Creó con mucho entusiasmo Y mucho éxito El Centro de Formación Integral Azalle En Tijuana, Baja California Él fue el primer director El apoyo a la creación y al sostenimiento Del centro Lo brindaron el señor obispo Emilio Carlos Berlier Y los hermanos visitadores De los dos distritos lazayistas De California y de México Norte La comunidad quedó integrada Por los hermanos José Aceves Enrique Vargas Carlos Cantú Y Juan José Martín del Campo Seis años después En 1987 El hermano es nombrado Director del Colegio Guadiana De Durango, Durango Una de las áreas privilegiadas De su labor como director Es el apoyo Con todo el corazón A las misiones de la sierra Breve servicio En 1994 Como director del postulantado De Guadalajara, Jalisco Y 1995 Pastoralista distrital Y el hermano Enrique Recibe en 1995 Una nueva responsabilidad La dirección del Colegio Miguel de Bolonia De San Juan De Los Lagos Tierra bendita Como él decía 1999 Casa Hogar de los Pequeños Es de parte del hermano Enrique Nueva etapa de entrega y compromiso Durante cinco años Como él Los hermanos Julián Martínez Pepe de la Torre Juan Gómez Y Alberto Flores Han dirigido esta maravillosa obra Al servicio de los más pequeños Junto con ellos Una legión de voluntarios y voluntarias Año con año Acuden como apoyo Como hermanos y hermanas Los años siguientes El hermano Enrique Asume diferentes responsabilidades 2004 Coordinador de la preparatoria Del Colegio Francisco Febres Cordero 2005 Coordinador de la preparatoria Del Instituto Lasalle De Ciudad Obregón Del 2006 Al 2009 Es el entusiasta Subdirector del postulantado Primero En Gómez Palacio Luego en Guadalajara En 2010 El hermano Enrique Se integra Y se hace mucho querer En la comunidad Del Colegio De La Salle de Matamoros Su labor Es participar Con el equipo De pastoral del colegio En la animación De la vía religiosa Y apostólica De la comunidad Del Colegio La Salle de Matamoros ¡Gracias! 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 Que el hermano Enrique, que tanto amó a la Santísima Virgen, interceda por nosotros, le pida a ella, le pida a Cristo nuestro Señor, que aumente en cada uno de nosotros nuestro amor a la Virgen María. Y, ¿por qué no?, si nos inspira también, imitar su ejemplo de su devoción al Rosario, que él rezaba diariamente. Que María Santísima, que tanto amó el hermano Enrique, interceda por nosotros y que el ejemplo del hermano sea para nosotros un estímulo para crecer en amor, en identificación, en unión a Cristo nuestro Señor. Y también un ejemplo y un estímulo para prestar generosamente nuestro servicio a nuestros hermanos, especialmente a los niños y más especialmente a los más pobres y más necesitados. Que el Señor nos bendiga a ustedes y a nosotros y les deseo que tengan un muy bello y feliz día. Gracias.